¡Bienvenidos! ¡Él es Cacho Cantú! ¡Uh! Y él es Goncuriel ¡Y juntos somos... ¡Frutos fritos! ¡Yeah! Hoy presentamos... ¡Bañarse! Y seguimos improvisando nuestro título O sea, nuestro... ¿Cómo se llama? Ya, cortalo en frutos fritos Que entre hoy presentamos quién sabe qué y ya estamos Ah, ok, vale Ya arrancamos Pero también deja esto Que la gente sepa que estamos intentando mejorar el programa para ti ¿Por qué? Para ti, Friter O sea, lo planeamos, lo ensayamos Y como quieran, no nos salió, no pasa nada No pasa nada Más bien el problema es que nunca lo hemos ensayado Sí, nunca Arrancamos siempre como de... Eric dice acción y tú y yo nos volteamos a ver con angustia Como de... ¿Qué vamos a decir? ¿Sabes cómo es? Es como cuando estás en la regadera No sé si les pasa esto, Fritters Pero a mí me angustia mucho Ajá Estás en la regadera y el jabón ya está chiquito, chiquito Ok Ya es así una laminita Ajá Ya no sabes si es el jabón O un pedacito de papel de baño que cayó Que traía yo la virutita Entonces que se te queda enredado en el pelo Que es como el rollito Y entonces dices Ahorita que salga Voy a poner uno nuevo Ajá No lo haces No lo haces ¿Te acuerdas cuando ya estás adentro? Encuherado Encuherado Y mojado Y mojado Ya te cayó agua Sí, sí, sí Este... Me pasa Pero me pasa O sea, yo uso jabón líquido Ajá Soy esa persona que odio al mundo Y usa plástico Pero ¿Cómo es el jabón líquido? ¿Cómo se aplica al cuerpo? Necesitas una esponjita, ¿no? Sí, una lufa Que a mí me ha pasado en hoteles Ajá Ah, ese es como el coso que... Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, la red que... Una red que está así Ajá, que parece ahí como... Como un chonquito de Pokémon Así como... Este... Alufeiri A mí me ha molestado que he ido a hoteles Ajá Donde de repente en lugar de jabón de pastilla Ajá Te ponen ahí un coso de jabón líquido Sí En la regadera Y tú, ¿de qué es esto? Porque asume Eh, que va a ir gente decente Como yo Que trae su... Que trae su chongo Que cada quien trae su lufa Su chongo de Star Wars O de Pokémon Ajá Pero ¿Sabes qué batallo mucho yo con la lufa? No se trata de ser el programa de hoy Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo sobre cosas del... Sobre bañarse Ajá, ándale Sí Sí Claro Sí Era otra cosa Pero no sabrán cuál Ah, bueno Whatsapp Era Whatsapp Para que se lo esperen Para que lo esperen O a lo mejor ya lo vieron también A ver, me interesó mucho Sí, sí, sí Es frutos fritos A ver, me interesó muchísimo ese tema Este... Entonces Ajá Yo lo que batallo mucho Con la lufa, güey Lufa Lufa Hay una que es marca... Te... Tayo Te... Ajá Punto Ah, Tayo Tayo Con un idioma Ajá, sí, sí Te Tayo Te Tayo A ver si puedes poner aquí la marca Ajá Este... Se encuentra en el Walmart Y en su... Que por cierto Sí Si van hoy mismo ¿Cuál es el problema que tienes con la lufa? Con tus ilusión Que... Como que últimamente Las están haciendo muy apretadas, güey Ajá Y a mí me gusta así como que... Sí Floreadita Sí, hay una... Porque si las usé un tiempo Ajá Hay una que es como de... Ya, ya llegué a limpiarte Sí, sí Ya llegué a limpiarte ¡Aaah! ¡Sangra, perro! ¡Sangra! Como de... Como perro fuerte y perro débil Ajá Ajá El perro fuerte así del meme Sí Te limpio Te voy a limpiar Te quito todas las bacterias Sí, hasta los puntos negros De la cola y la chingada Te limpio hasta la conciencia No, esas hasta te depilan, mana O sea... Y el otro dice Soy suavecito Hola ¿Te quieres bañar a gusto? En un baño de rosas Te baño bien rico Aunque sea pecado Ajá Sí, ya sé Esas luces que son como... Sí, como suavecitas, güey A gusto Yo lo bueno que, este... Me compré una que sí estaba muy apretujada Ajá Y no me gustó Y luego, ¿sabes qué pasa, güey? También Ya, mira, X Este... Que entonces yo usaba un jabón líquido Ajá En un lugar hace tiempo Que, este... Que no estaba a gusto En ese momento de mi vida Ajá Cuando estaba usando ese jabón líquido En particular Sí Uno grisecito ahí que dice Sportman Y ya sabes Así de que... Vamos a confirmar tu masculinidad Ajá Y... Y luego ¿Todavía le quedaba la mitad? No, y es ese Más la lufa dura Ajá No manches Exacto Masculinidad tóxica Toxiquísima, güey Yo hasta me daban ganas De que se me secara la canoa Así de que Empecé a que se me haga agua Este... Oye, este... Y entonces Me vine a vivir para acá O lo que sea O sea, fue el momento De la vida Y me vine a vivir para acá Y todavía le quedaba la mitad Y pues me lo traje ¿Sabes? No No lo pude seguir usando No me digas Ajá Como que yo ya estaba feliz Yo ya estaba en otra cosa Yo ya estaba en no sé qué Y como que el olor me recordaba A que... Pero no estabas bien antes Ajá No estabas bien antes No mames ¿Por qué estás bien ahora? Ah, te cae Ajá O sea, lo vinculaste con tu falta de libertad Mmm... Puede ser ¿No? Puede ser Con tu opresión Sí, con mi opresión De mis papás Que dices tú Si está bien padre Ajá Que hay lo que quieras en el refri Todo el tiempo Y no cuesta Es gratis Se refrilea solo Sí Cada cierto tiempo Se refrilea Se refrilea Cada tiempo Yo lo hago así Salen hielos Sí ¿Sabes? No tengo que pegarle Con un exprimidor de limones A una bolsa que está en el congelador Sí, sí, sí ¿Sabes? Pero a qué vas O sea... Pero... A que ellos te compraban el shampoo Pero como quiera No te sientes libres Viviendo con tus papás Ellos te pagan el jabón líquido Ajá Que huele a hombre Sí Y dices tú Mejor ahora me baño Con lo mismo que caiga del shampoo Le das una pasada a la axila Y vámonos Así me baño yo Cuando me toca en un hotel Jabón líquido Ajá Y dices tú Oye Y entonces ¿Con qué le hago? Y pues ahí estás como imbécil De que además Problemático Porque Solo te pones en una mano Ajá Ajá Entonces Pero no shampoo Jabón líquido Jabón líquido Entonces Todo ese Como que hay que dosificarlo Sí, sí Entonces Apartes del cuerpo Exacto Entonces Una mano se convierte Para siempre En el recipiente Jabón líquido Sí, sí, sí Y la otra es la que Como que con unos deditos Se agarra Como pincelada Como pincelada de pintor Aquí no hay errores Solo momentos felices Te vas echando Ajá Y luego no te queda Y después como que Vas a la otra axila Con lo que te quedaba aquí Ajá Y es muchísimo Sí Ajá Y entonces ahora Como que te lavaste mucho De un lado Y del otro Ajá Pues yo aplico la flash Ajá Que le dicen Entonces Así le llaman En el mundo de las regaderas Ajá No sé si ha sido A bit, bad and beyond Ajá Los jueves A las pláticas que tenemos De Ya sabes cosas El correcto Uso correcto El uso correcto Del jabón Cuando no llevas lufa Usos y costumbres De la regadera Ajá Pero que ya Tenían hasta diapositivas Y todo De que ¿Qué hacer en caso De no haber llevado Tu lufa Al hotel? Acaba Acabo haciendo Lo que decías hace rato De repente Que es mejor shampoo Ajá Como tengo muy poco pelo Ajá Pues caerá mucho Y con ese Pero ya más convertido En espuma Sí En el El pelo Es como una especie De lufa Sí, sí, sí Entonces Entonces lo haces Lo convierte en algo usable Y luego ya Con tu propia cabeza Empiezas a tallar El cuerpo Así Y ya es tu lufa Facilísimo Facilísimo O te dejas crecer Los pelos de los huevos Y ya tienes tu alufita Así Ya nada más Te los paso así Son como estaciones Sí O sea este es uno Ajá Es una lufa Y hay otra La otra Y nada más te la vas pasando Y como son huevos Y las rodillas Hasta te vas barriendo Las rodillas son como lufas De las mamadas De las duras Ajá De las duras No yo lo que hago es Que pongo el jabón El jabón líquido En las dos manos Y luego le hago así Y esto solo es para las axilas Ok Y luego vuelves Pero no te pones mucho No, no mucho Ajá Es que ese es un error Ajá La dosis Y le haces así Y luego ya Y luego este Te pones otro poquito Y es para una pierna Ajá Y entonces Ajá Solo una pierna Y luego otra pierna Y luego el cuerpo entero Y la espalda Ya para qué Ahí ya Sí Lo que le cayó Y que te rasquen y salga Y que te rasquen y salga mugrita Oye Yo en una época Me lavaba la cara Todos los días Ajá Mañana y noche Ajá Por un tema de acné En la adolescencia Y entonces como que me quedé Con esa costumbre Muchos años Ajá Y un día En una plática ahí De como De esos rarísimas De hombres De No de esos que estás En el vapor del gimnasio Y a huevo Quieren hablar contigo Pero traen una pierna Arriba del escalón Mientras hablan contigo Con los huevos ahí Colgando Y un señor de 75 Como que hasta se te antoja ¿No? Así de que Le colgan tanto Que los ves Hasta si trae toallas Ajá Ajá Se asomó Bueno En una plática de De macho Saca alfa Ajá Ajá Alguien dijo así Ustedes cada cuánto Se lavan la cabeza Pero enojado ¿Sabes? A ver A ver Hay cosas que se tienen que decir Ya hablamos de viejas Sí Ya hablamos de Dinero De que a veces me dejo De ediar tantito Ajá Ya hablamos de cómo Soñé algo rarísimo Ajá Y este No, pero en serio Así que surgió esa plática Y todo el mundo de No, pues yo jamás Me lavo la cara No, pues nunca Yo ni me la lavo Yo con la cara Que necesito La cara que traigo Y entonces Hasta intento Que no le caiga Ni chapú Un día Empecé a sentir psicológico Ajá Eso es Eso es mi cuestionamiento Ajá El caso es para no hacerles El cuento eterno Que me dejé de lavar La cara ¿Por macho? No Para hacer el experimento De qué tanto Se necesita Pues sí Ajá Pues si quieres Tener una piel bonita Te lavas tu carita Con agua y con jabón Y si no, pues no Pero ¿Cuándo? Esa es mi pregunta Porque dije Bueno ¿Por qué me la tengo que lavar Mañana y noche En el lavamanos? ¿Por qué no me la lavo Cuando estoy en la regadera? Pues sí Lo que te funcione Tú Tú nunca te has lavado La cara así de que Echarte agua En el lavabo Y jabón Sí, sí O sea, es que por ejemplo A mí me gusta Lavarme la cara En la noche Pero en la noche No me baño Ya O sea, yo soy de bañarme En la mañana ¿Y te lavas la cara Con jabón? Con jabón neutro Y luego ya Te pones el serum Te pones la cremita ¿Qué es el serum? Pues no tengo puta idea Pero a mí me lo vendió Neutrogena Ahí Era el más barato Neutrogena Venían tres Perdón, ahorita Me dices que es El jabón neutro Que yo usaba En la época que estoy contando Era neutrogena Uno bien bonito Así como Con forma como de tabiquito Ajá Transparente Así con color miel La deli No mames Me olía rico Pues no olía nada El jabón neutro Ah, pues era jabón neutro Ay, pero también hay colosión Don Eric Tampoco no te estés burlando De mí Don Eric Es un pillo Perdón, ¿qué decías? Que te dieron el Te vendieron el coso Neutrogena Ah, sí Lo compré Ah, vienen cuatro madres Creo O sea, viene el serum ese Que Pues es como Babita de caracol Pero ¿Qué te da? O sea, como una sensación de Frescura De frescura O sea, hasta sientes la cara más ligera Sí, de esos que Hasta como que te enfría Ajá Sí, sí, sí Como que te pega el viento Y dice Sí, sí, sí Como mentita Como esa sensación mentosa Ajá, ajá De que te acentúa Es airecito frío Que pasa Y va saliendo Y cuando Te saliste de bañar Y te lavaste la cara O sea, porque sí te bañaste En la noche ese día Porque Marrana Ajá Porque hiciste ejercicio Lo que sea Ajá Y este Y te sales de bañar Con tu batita de baño Ajá De tu batita así como De toallita Ajá Con tu cara bien limpiecita Como mona china Ajá Mona china Sabes, con tu serum Y con tu no sé qué De la De la ca De la ca Este Con tu Con tu otra cremita Y no sé qué Y la crema del cuerpo Y apenas abres La puerta del baño Que está caliente Porque te metiste a bañar Y que sientes el frescor Así dices tú Ajá Ya me voy a mimir Horas hijos de su puta madre O sea, sí Sí es Es muy cierto Que mucha gente te dice Me lo dijo el Borrego Nava Ajá Una vez, fíjate Pero Ajá Ahora el Borrego Nava Es Amigazo Ajá Me encanta Es lo máximo Y yo lo invité Al Showcase Bueno, Roberto Flores Y yo lo invitamos Al Showcase Ajá Una semana antes De que saliera En LOL Ajá Entonces como que Creo que debo volverlo a invitar Ahora que Además Internamente Bueno Rollo que no es para ahorita Pero el Showcase Todos los martes CDMX El mejor show de stand-up Semanal De la CDMX Elenco sorpresa Lleno de estrellas Y de gente que hace stand-up Para lo más Circulocomedy.com Volvamos al tema Este Me dijo él Que bañarse Antes de dormir Para relajarse Sí, claro Que eso para él Bueno, él me dijo Porque yo estaba platicando Que no, que no duermo Sí, en realidad me dijo No, yo quiero ir a Frutos Fritos Para poder dormir en la noche Me encantaría ir a Charcotorrea Con ustedes Sí dijo Hay que invitar al Borrego Nava Pues sí, hombre Que venga A mí me encanta Que venga el Borre Sí, que venga Yo le doy mi lugar Ay, no No, o sea Así va una canción Ah, ya Entonces, bueno No sé O sea, es bonito eso Como el ritual De te bañas Te lavas la cara Te pones tú Este coso que dijiste Sí Bueno, tú no te bañas Pero el Borrego O sea, mientras el Borrego Se está bañando Tú estás poniéndote Cosas Sí, sí, sí Pero es este tema psicológico Creo Ajá De ya Me eché agua caliente Entonces ya me relajé Ya O sea, yo creo que la relajación Sabes de dónde viene De que Como que el agua La energía Ah, ya Ya se ponía muy misada Mohamed Este La energía Y como que te relaja Y no traes el celular Y no traes nada Entonces le empiezas a poner Mucha atención a tu cerebro A tus pensamientos Ajá Y como estás con el sonido del agua Y así Esa paz te relaja Mucho Ajá En la ceremonia La ceremonia De la bañación Eso es lo que te relaja De hecho, el Geru Le da risa porque Yo para todo es bañate Ajá O sea, me duele la panza Bañate Bañate y se te quita ¿Cómo crees? Sí Para todo yo es bañate Porque bañarte te hace sentir mejor Ajá Y te calma la mente Entonces al igual Y ya no estás pensando Ay, tengo temperatura Pero no creo que sea Siempre un buen remedio O sea, no creo que sea mejor Que en ciertos casos La maniobra de Hemlich ¿No? De Ajá 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 Báñate Ajá 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 Oye, estás bien Porque él se está ahogando Pero no, déjalo Porque se tiene que encuerar Ajá Ajá Para meterse a bañar Ajá Ajá Y para que se relaje Ajá Ajá Piense que piense Oye, es que era Era hueso de pollo Ajá Ajá Ese se atora Y ya valiste Ajá Ya no hay ni maniobra De Hemlich Ya no hay maniobra De Hemlich Ajá Sí, es eso Ajá Es eso La, la, el agua te calma Ajá Te relaja Ok Que, bueno, en realidad Va un poco de la mano Con todo en la vida Porque cuando estás en un rollo De estar rumiando Y dándole vueltas a cosas negativas Ajá También hay veces que Por eso la gente depresiva Luego no se baña Ajá Justo Porque es un momento En el que Están solos con sus mentes Y entonces Si tienes que pensar Y tienes un proceso Nocivo De pensamiento negativo Recurrente Y esto Intrusivo Y todo ese rollo Pues es el peor momento En cambio Cuando no Es la ultra deli O sea Pero a ver O sea ¿Has tenido Un ataque de ansiedad Mientras te bañas? Bueno, creo que yo nunca he tenido Un ataque de ansiedad Bueno, no un ataque de ansiedad Pero un momento Sí Un momento En el cual te estás castigando Un vergo Porque dice Ay, no debí haber dicho esto No debí haber hecho esto Y así Sí Bueno, cuando estés teniendo uno Pon un agua tibia Fresca O sea, tibia fría Este O sea, más fría que caliente Siéntate en la regadera Y deja Quédate viendo un punto Y deja que tus pensamientos pasen Te lo juro Que mágicamente Empiezas a decir Ok, no es para tanto Estoy exagerando No sé qué Bla, bla, bla Y empiezas a platicar contigo Y bueno ¿Y qué voy a hacer para resolverlo? Y voy a hacer esto Y voy a hacer lo otro Y ta, 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 ta Y sales de bañarte Si quieres te das un Hasta que se acabe el El agua de montartina No, o sea No ocupa tanto tiempo Todos estos tips No son para Monterrey Sí, sí, no No, ahorita no Por la sequía Son tres minutitos Cuiden el agua Y no nos vayan a juzgar Sí, sí, sí Son tres minutitos Son tres minutitos Que te bañas Todos platicamos estas cosas Y te das uno de agua bien fría Y te lo juro que sales Y te pones a hacer lo que tienes que hacer Para resolver lo que te está dando ansiedad A lo mejor no a todos Les funciona A mí sí A mí me parece súper sano Que nos des una opción Ajá Una vía alterna A las personas que hemos tenido De esas situaciones Ajá Porque yo siempre me he bañado Todos los días Eso sin duda Sí, yo también Pero sí me acuerdo mucho Que era como de Híjole Ahí viene el momento Ahí viene el limpio Ahí viene el limpio Te veía la gente Y te decía Ahí viene el limpio Porque se baña todos los días El caso es que bueno Que nos des una alternativa Para quien Tiene el mal hábito De rumiar Ajá Sus pensamientos intrusivos En la regadera Este Se puede relajar Se puede Sí, escucha el agua Sí, ahí muévele La temperatura Es la buena Porque si tú la pones calentita Como que sí Sientes un abracito Un pachoncito Pero Pues es más bien Como si alguien te estuviera Consolando Ajá Si es una fría Activa De Es como el coso La lufa Es como la lufa Que no perdona La dura Es el agua fría La dura es el agua fría Ponte a trabajar Hijo de tu pinche madre Y la suave es No pasa nada Acuéstate otro ratito Ajá Ajá Pasa ahorita que sí Saliendo de Eso es Eso es cañón Eso yo nunca lo he hecho Despertarte Bañarte Y volverte a acostar Porque alguien lo haría Pues como que Te faltó otro ratito De sueño No No Aléjate de esa gente No ¿Por qué güey? O sea Te bañaste Para ya Empezar el día Güey Ay Ay Estoy cochina Vengo Y me baño Y ahorita regreso No 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 Más como Más como que ya Te despertaste Ya te bañaste Ya cumpliste con eso Y luego dices Bueno en realidad Si llego ahí A las 12 A las 12 No va a pasar nada Y se vuelven a dormir Güey ¿Por qué no? Lo he leído mucho en Twitter No Me lo juro No Estoy No puedo creerlo Está loquísimo eso O sea yo por ejemplo Lo que hago A veces Cuando tengo Un show importante Por ejemplo Y que tengo tiempo Porque ya sabes que ese día No pones nada Este Y te empiezas a arreglar Desde temprano Y te tomas tu tiempo Y el outfit y todo Entonces Este Me pongo un Un este Un algo En el YouTube Ajá Frutos fritos Por ejemplo Ajá Lo pongo mucho Ajá Mi programa favorito Ajá Mi programa favorito Ajá Lo veo siempre No pero me gusta poner Los de Los de El skinny oil El tiny desk Ajá Ajá Me gusta poner Algunos de esos Y te quedas en la cama Acostado Ajá En lo que tu cuerpo Se seca Ajá O sea estás ahí Con las nalguillas Volteando pa'l techo Yo te iba a decir lo mismo Ajá O sea mucho lo hago Ajá Pero porque pues tengo Horarios freelance Sí claro Que eso es la diferencia Ajá O sea cuando trabajaba En oficina Jamás en la vida Me desperté un minuto Más temprano De lo absolutamente necesario Para llegar a punto ¿En serio? Sí O sea yo Sí pues sí Llegar más temprano Por gusto Jamás Ay es que yo sí soy Esa persona Bueno pero espérame Espérame para no desviarnos Del tema de la puntualidad Que es otro tema Que hay que hacer Sí porque yo soy muy de esos Sí yo también tengo Tengo mis issues Con la puntualidad Para los dos lados Sí O sea de repente Es como para un lado Para el otro Pero bueno Eh El punto es Ya en esta vida Donde sí puedo administrar Un poco más Además trabajo hasta la noche Muchas veces Ajá Y todo eso Bueno igual que tú vaya Pero tengo mucho trabajo Que hacer en mi casa Cosas ahí que estás preparando Creativas ¿No? Todo el guión De lo que estamos ahorita diciendo Está escrito minuciosamente Ajá El caso es Yo sí muchas veces Saliéndome de bañar Me he hecho a ver una película Ajá Así Me he hecho Si 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 Encuerado Así O sea Con las nalguías Pal techo te digo Con tu airecito prendido Para que se ve ore bien Que estés fresquito Que hasta dices Que es rico Me puedo secar con el ambiente Ajá Sé que la existencia Ajá No necesito ¿Toalla? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Oye ¿Quién necesita toalla? Hay gente en los ranchos Que se sale a su mecedora Encuerado En la parte de enfrente A secarse ¿Por qué no me voy a secar yo En mi cuarto? Claro Resulta que porque estoy en una ciudad Y en un departamento No puedo hacer Sí O sea nada más porque dejo La cortina abierta Pásele Pásele Este viernes 17 de junio En el canal de Frutos Fritos Un nuevo programa Donde usted puede aprender Mientras se ríe Y reír mientras aprende Y aprender muchos datos mamadores Para usarlos con tus amigos En tus fiestas y reuniones Maratontos Aquí en el mismo Próximamente Suscriban Viernes 17 Todo eso Saludos Hicimos un corte bebecines Porque cuestiones de la vida Aquí estamos de vuelta Este Y pues nada A ver Quería yo hablar De cómo Te bañas O sea cuál es el ritual A ver empecemos contigo Este Yo me baño Encuerado Ajá Empezando Empezando por ahí Rarísimo No te bañas con traje de baño No No O sea sí Pero en un gimnasio ¿No? Porque hay gente con un chilo Y dices tú Ay Yo no No he ido demasiado A gimnasios en mi vida Ajá Y cuando sí Muchas veces no me baño En el gimnasio Sino ya en mi casa No Pues una que es mañosa Sí se baña en el gimnasio Pero una época O sea Una época Iba Una época muy breve Iba antes de la oficina Ajá Ay Te tenías que bañar Y entonces me tenía que bañar Y si es un rollo Complicado No Está bien padre A mí me encanta Pues claro que te encanta O sea sí Pero no O sea en general Como que el ritual Ajá O sea yo soy de esos No yo me refiero Como al rollo De tener tan Ser Tanta proximidad Lo que dices Ajá El traje de baño En la regadera Ajá Como de No 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 Bueno yo no me pongo El traje de baño En la regadera Pero a ver O sea si eres pudoroso Te andas con tu toallita Te metes a la regadera Te la quitas Y la cuelgas En el ganchito Que está Próximamente ahí Y si te vale madre Pues estás ahí Pues a Como puedes Sí con tu toallita Pero pues te la quitas Desde antes Y la chingada O sea Yo sí soy de esas personas Que hacen 20 minutos De bicicleta Y hora y media De vapor Regadera Cruising ¿Qué es el cruising? Pues así cuando Es que es lo que te digo O sea si yo tuviera Si yo tuviera Este Gente Acceso A de repente Gente en situación De baño Ajá Que me atrajera Que potencialmente Me atrajera Podría encontrarlo Un poco más entretenido Sí O sea yo digo que Un día Réntate un día Ajá En el gimnasio Ajá O sea mira lo que te voy a recomendar A ver Mira Este Ve un día Al gimnasio Vas y te andas en tu chanca Pero estás implicando Que tendría que inscribirme a uno No 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 Puedes pagar así De que hay unos de un día ¿A poco? Sí como que Ah vine de viaje Te pago un día Ah que bien Sí 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 Otras días Pinchero yo Con maletas Buenas tardes Pero con el redón Y todo Para hacerte ahí tú tendido ¿A qué me voy a quedar? Aquí hay regalera Soy un viajero Sí Aquí abajo hay un Starbucks Es que traes el pasaporte Y unos boletos de avión De esos largos Así Sí 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 Bueno Bonjour Marc-Monse Soy Yo soy Yo soy Yo soy Gonzalo Currión 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 Ajá Currión Currión Sí es que en francés Yo no puedo Y te baña Ay no pero ¿Qué tal el portugués? ¿Pero qué tal el portugués? El italiano Varia lengua muerta Oye que por cierto Viralón eh Viralón el TikTok Ajá De cuando Cuando imitaste a Cristiano Ronaldo Ah sí 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 Pero hemos tenido Mucha viralización Ajá En TikTok En TikTok Frutos fritos Frutos fritos Ah estamos subiendo cachitos De este programa Ay siempre lo subimos a él Porque es cachito Ay cachito con tu Y el completo Currión Ajá Entonces Eh Churo No no dejen de seguirnos Ay sí Bien bien tío No dejen de Sintonizar Frutos fritos En TikTok Por medio de nuestra Plataforma digital TikTok Eh Ahí nos pueden buscar Utilizando el hashtag Frutos fritos Haga su dueto Sí Sí Este Fíjate que A mí sí me gusta Jalármela a la regadera Ya lo dije Ok Qué bueno que anunciamos TikTok antes Eso ya no sesgó Ajá Ya no sesgó No creo que ahorita se metan a dejar de seguir Ajá No Como que ya no siguieron Ya no siguieron Cacho dijo algo muy duro Pero a ver A ver Muy duro No tan duro como No Cuando me la cuento A ver Que sí En serio Pues sí De vez en cuando Pero no te desconcentra un poco Que te está lloviendo No Qué buena imaginación tengo yo Ajá Muy buena Y entonces si uno cierra sus ojitos Y dices Rápido Porque gota a gota El agua se agota Rápido Pides uno Y le dices Qué onda Sácatela No yo sé Yo sé que eso es una cosa It's a thing Ajá Pero siempre he pensado Que es más de Hollywood Que de la vida real Porque Es Entre el tema Del desperdicio de agua Que pues Nada O sea Sí Como dices O sea tampoco se trata De que sean 16 años Sí Exacto Pero El rollo De que te está cayendo agua En todo el tiempo Y que está ahí A mí de repente Se me hace Como un factor Que desconcentra No es que tienes que Cerrar tus ojos Y encontrar en tu mente Y te voy a recomendar Que Te voy a recomendar Que Y tengo una pregunta Que está muy controversial Y a lo mejor Me cancelen en Twitter Pero bien poquito Ok No no está controversial Pero sí Ajá O sea porque entonces Yo me pongo a pensar En situaciones Que pudieron haber ocurrido Pero no sucedieron Entonces ahí Yo puedo Hacer que suceda Cualquier historia Que yo pasé Ajá ¿Sabes? Y qué decisiones Hubiera tomado mejor O sea de hecho Tengo Una que es Consecuente De una vez En el gimnasio Y entonces yo salí De mi regadera Y había un güey Así parado Nada más ahí Este con su Chilorio ahí De fuera Ajá Y entonces como que Me apendejé Me culié O no sé Y me fui O sea Me metí al vapor ¿Sabes? Pero desde el vapor Me estaba ahí Echando el ojo Y todo Ajá Y todavía pienso Chingado O sea Estaba sabroso El muchacho Y todo O sea me lo hubiera dado Ya ¿Sabes? Y entonces En esa situación Pues ya pasa Lo que yo quiero que pase Claro ¿Sabes? Pero aquí está Lo controversial Sí cachos Sí conozco Lo que es la masturbación Sí sé que es la imaginación No pero te platico O sea ¿Cuál es mi experiencia propia? ¿Cómo ves floja? Imaginación Con ser cuericitos gays Oye Este Entonces Aquí mi pregunta es Pues ponle tú Que a los 15 años Tuvimos algún encuentro sexual ¿Quién? ¿Tú y yo? O sea No entre nosotros Pero cada quien Cada quien por su cuenta Cada quien por su cuenta Sí porque yo cuando tenía 15 años O sea Y cuando yo tenía 25 Tú 15 Yo 15 Sí No hubieran dado las cuentas Sí ¿Cuántos tienes ahorita? 29 Ah Entonces tienes No menos todavía O sea Soy más de 10 años mayor que tú Sí Órale No sé cuántos años tienes 42 Ah bueno pues sí Más de 10 años 15 güey Ajá 15 años 15 no 13 ¿no? Pues yo no sé contar Yo ni lo estoy intentando ¿En qué año naciste? En el 92 Eres 12 años menor que yo Ajá Soy del 80 ¿Viste cómo? ¿Cómo? Hace las sumas bien rápido Pero es por la trampa De que nací en el 80 Ajá Para mí siempre es Tramposo sí Siempre voy con el año güey ¿Cuánto? Ahorita es el 2022 Tengo 42 Pues sí En el 80 Por si se me llega a olvidar ¿Cuántos años tengo? En el 87 cumplí 7 güey Imagínate mi infancia Fui por eso Burro en matemáticas O sea nunca me tuve que esforzar Yo en otro tema Que cuando grabamos Soy un genio en matemáticas 2 por 2 Cumpleaños Cuando grabamos el tema Cumpleaños Les voy a contar Pero este Mi Yo tengo exactamente 10 años menos que mi hermana Y mi papá tiene exactamente El doble que mi hermana Entonces O sea cuando yo cumplí 15 Ella cumplió 25 Y mi papá 50 Porque los 3 cumplimos en julio Resta el número que pensaste 40 Oye Este Entonces Lo controversial Alguna vez tuvimos experiencias Sexuales Cuando teníamos 15 años ¿Está mal Que yo ahorita de 29 años Piense en una experiencia De cuando yo tenía 15? No Y la otra persona también tenía 15 No, no está mal ¿No está mal? No, claro que no Es sexo No, no Pues porque va a estar mal Ah, o sea que la otra persona Te siga en tu mente atrayendo O sea Pero Pero en esa situación En específico Cuando teníamos esa edad Yo creo que las cosas se viven Y las cosas Se quedan por lo que fueron Ajá No por lo que Serían En una interpretación moderna Ajá O actual de tu vida Ajá O sea por ejemplo Yo hay muchos recuerdos Que tengo También en ese sentido Como psicosexual Ajá Hay muchos recuerdos que tengo Donde digo Güey, neta ¿Por qué me obsesionaba Tanto esa persona? ¿Sabes? O ¿Qué estaba pensando Cuando Accedí a tal? O Ay, me vi medio nefasto Cuando no sé qué Ajá Que jamás lo volvería a hacer Pero Pero Cuando me pongo en el papel De cómo en ese momento Lo viví Ajá Pues por algo Haces las cosas, güey Pues sí O sea también se va Vaya A menos que sea de verdad No manches Hice algo, ¿no? ¿Por qué le hice fraude A mis amigos? Ajá Sí, estuviste mal Pero un rollo de Güey, ¿por qué nos aventamos? Sí De la pinche Este Barranca Y la madre Casi nos matamos Qué imbéciles Pero qué ching Qué estuvo Ajá Pero qué rico Jamás lo haría Pero en ese momento Lo hice Es lo mismo Sí, sí, sí Pero qué rico Pero qué rico Pero qué bueno que decidimos No aventarnos de la barranca Y mejor cojimos Ajá Este Pues sí Yo digo que en las regaderas Pasan muchas cosas Hay muchos pelos Hay muchas peleas Hay peleas Te has peleado en la regadera O sea que en ese momento Te pones como en el role playing De ¿Qué le dirías a tu jefe? Sí Pues claro Claro Que ya estás yendo para la oficina Porque quieres renunciar ese día Y ya estás teniendo la conversación con tu jefe Además les voy a decir algo Que yo creo que esto puede ser Como un momento importante de mi vida Reflejado Bueno Plasmado en este momento de Frutos Fritos Que es Yo Soy un escritor Eso es lo que yo toda la vida he sido Desde muy niño Escribía Cuando aprendí a escribir Así ya O sea Escribía tonterías Chistes Cuentitos Cuando ya Aprendí a redactar Pues cuentos más grandes Luego hasta una novela Llegué a escribir Que ya te lo había platicado Creo Hasta usaba mis libretas Escribe De lo escritor que yo soy Y les ponía una E En la portada Antes de E Escribe Escribe Se mamaron con esa marca Sí, sí, sí Pero es que Según yo no puedes poner Como tal cual Ay claro que puedes poner Escribe No porque si es una libreta O sea por ejemplo Si vendes una manzana No puedes ponerle tu marca De manzanas Apple Pero si vendes computadoras No, no estás diciendo Algo congruente Porque entonces Sería así La marca fuera Cuaderno Pero la marca es Escribe ¿Y qué haces ahí? Escribe O sea no Me refiero a que tiene que ser Otra cosa totalmente distinta ¿Cuál es el miedo? Que si la marca fuera Escribe Dicen Está manipulando al público Está manipulando al público Escriban Ajá Pero como es ¿Cómo es? Escribe No, les estás pidiendo Les estás diciendo Que sean libres Que hagan cualquier cosa Que ellos quieran ¿Sabes qué le están diciendo? Escribe mal Escribe mal Escribe mal Lo que sea pero escribe Es más yo creo que Los que los escribe Son los culpables De que ahora pongas una Q En el chat En lugar de que Ajá Es Q Me dijeron K ¿Qué dices tú? Cuando la K ¿Cuánto tiempo Se ahorraba esa gente Para escribir así wey? Bueno los de la portada De Los que hacían la Departamento de impresión De portadas De escribe Sí Güey Empleado del mes El wey que se le ocurrió Quitar una letra Sí Qué buena idea Pero que si se llamaba Escribe antes Era escribe Gracias a ese wey Se ahorraron Tinta Dijeron Oye Tenemos que ahorrarnos Diez mil dólares mensuales ¿Qué hacemos? ¿Y si Le quitamos la E? Son ocho letras Mira Escribe Son ocho letras En la E se tarda 1.2 segundos En imprimirla Y dicen Es que justamente Tenemos Estamos gastando Setenta millones de pesos Al mes En impresión Y nada más Tenemos Un presupuesto De sesenta millones Sesenta millones ¿Cómo lo recortamos? Pero que él decía Pues quitamosle la E Y todo Sí Escribe Escribe No Él quería la del final Que se llamara Escrib Pero como la E Del principio Era más grande Se ahorraron Hasta Cincuenta millones Y él Ah pues sí 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 Está bien Quiten eso Además El mejor dijo ¿Quién es el imbécil Que quitó la del inicio Y no la del final? Y justo entra Un directivo Muy cabrón Diciendo Que genial idea Haber quitado La del principio Porque fue la que Realmente ahorró Y dice Quise decir Eso decía yo Desde el principio Esa idea no es nada He tenido unas mejores He tenido unas mejores Usted súbame el puesto Y el sueldo Y se las doy Bueno Quiero volver a escribir Ajá Quiero Escribir Quiero volver a escribir Puscribe 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 Mira si nos estamos Ahorrando tiempo Al hablar Puscribe Si no No Pus Escribe No Pus Pus Escribe Fíjate que la E Puscribe Te das cuenta Que la E Realmente es víctima De esa abreviatura Ajá Puscribe Hasta la U Se llevaron ahí Hasta La E Es tan estúpida Ajá Que hasta se llevó Las vocales Algunas En general Sí Pinches vocales Me acaban No la A es cabrona Es la primera Y viene la A Con las patitas Bien abiertas Bueno El caso es que Estoy pensando En ponerme a escribir Y Ya se me olvidó Por completo Lo que quería yo decir Pero Ah ya me acordé Yo toda la vida He sido eso Últimamente Me he desviado mucho Por tanta Saturación de información Ajá Y este rollo De estar en el stand up Y en la vida pública De Instagram Y esas cosas De repente Llevan tu creatividad A esas cosas Entonces quiero hacer Un gran ejercicio De tratar de Hacer muy bien Lo que estamos haciendo Tú y yo Muy bien Cualquier programa En el que Esté yo involucrado Participe Se ha invitado Lo que sea Y el resto del tiempo Dedicarlo A estar en paz Porque cuando Yo trabajaba en oficina La gran ventaja Y ahora me doy cuenta Sí Era que tenía yo Tiempo libre Para pensar en mis cosas Y de verdad Se las dedicaba Porque lo que menos quería Era estar pensando En las mamadas De la oficina Claro Ya mañana vemos Y me vale madre Porque a final de cuentas Es una empresa De alguien más Sí También lo que Siento que empieza A pasar un poco Es que Este Cuando sales De la rutina De la oficina Y haces esto Por hobby Porque te encanta Y lo que sea Pues Lo amas Y que empiezas A poder empezar A vivir de esto Pues se convierte En tu trabajo Claro Y luego pues Si de repente Ahí como que Hay algunos golpecitos Al corazón De gente Que no le gusta Tu trabajo Lo que sea Y siento que eso A mí me limita mucho De que tengo Todo el tiempo Del mundo Para ser creativo Y sin embargo Dices Mejor no Pues sí O sea a mí Por ejemplo El cojo feliz El otro día Me dijo que él sí Porque todo el tiempo Está tuiteando Y tuiteando muy bien La mejor pluma De México Le dice Él me dijo La verdad Es que es una bien Bonita remuneración Que alguien Donde sea En el mundo En ese momento Lea lo que escribiste Y te ponga Ja 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 O corazoncito Ajá Pero podemos hablar Un día de la ansiedad Es que eso es No es Bueno perdón Pero Ajá No si no Claro Tenemos que hacerlo Más profundo Pero ese es justo El tema La creatividad La estás usando Para satisfacer Una necesidad Muy inmediata Sí Que en el caso Del cojo feliz Se convierte También en una Cosa que Bueno de tu cualquiera De nosotros Ajá Que llevas A más negocio Más gente viéndote Sí claro Cosas más creativas El stand up Sí Pero a final de cuentas Si Quitaras eso Y todo lo pusieras En una obra Dramática En una obra Cómica Lo que sea Pero como una obra O en el propio stand up Que también Alex Fernández Le hizo Para alejarse un poco De repente Ponerse a escribir Y saca un nuevo Un nuevo Sí un nuevo show Es Es creo que algo Que Y me di cuenta El otro día Recientemente En la regadera Cabrón Que dije Güey Yo antes Cuando me metí a bañar Escribía historias O te las imaginabas En vez de Las actuaba Cacho Órale Cualquier escenito O sea basado En lo que me estuviera pasando En la vida Más joven Pero Toda mi vida Güey Desde niño Y hasta En general Lo he hecho toda la vida Pero desde que soy comediante Lo hago menos Claro Y ahora que he estado Muy en paz Porque estoy feliz Con lo que tengo Amo el showcase Amo frutos fritos Está toda madre El desprecio de la historia Lo amo también Como que me he puesto más de Ya basta de rush Y entonces el otro día Me estaba bañando Y empiezo ¿Tú qué crees Que no me doy cuenta? Que me estás Transando cabrón Pero ¿Por qué dices eso? Así me pongo No manches Escenas de amor Escenas de De lo que quiere De triunfo Felicitaciones Todo O sea yo también lo hago Pero en mi mente Bueno Claro Yo soy un poco más dramático Ajá Pero a final de cuentas Suena bien A final de cuentas Esa es la riqueza De lo que creo Que nos estás dejando tú En el episodio de hoy Y perdón que me ponga Medio romántico Así al final Pero lo que dijiste Que la regadera es un momento En el que Sí Las otras cosas No están Activamente sucediendo No te queda de otra Que estar contigo mismo Sí Y es cuando puedes Reflexionar Relajarte Sí Tratar de no Darle vueltas A cosas nocivas Sí Y tampoco atender Cosas por ansiedad Ajá Sí Yo me preocupo Y me estreso Así de que te mamaste Y como que estoy pensando ¿Qué hacer? Me meto a bañar Y salgo con la solución De plano O sea de verdad Guau Sí a mí me calma Mucho eso Por ejemplo Lo de cuando le duele La panza a Geru Ajá Que se Después de dos minutos En la regadera Me di cuenta Que necesitaba un Pepto bismol Necesito Ajá Sí Ya tengo la solución Pepto bismol Me siento peor Me siento peor Porque que el agua caliente Me revolvió el estómago ¿Te ha pasado eso? Que te revuelve el estómago Porque está bien caliente el agua No Ay a mí sí Hasta Hasta habido veces Que como que me voy a desmayar Habido veces Que me despellejo Sí Ajá Y ya Y ya Como pollo Una vez yo Me quedé sin piel Y ya Me decían el Freddy Krueger Ajá Ay bebecines preciosos Muchas gracias Por estar con nosotros Por platicar Con nosotros Por dejarnos sus comentarios Que estamos impresionadísimos Y agradecidísimos De que el 100% De los comentarios Han sido buenos De verdad Muchísimas gracias Hasta ahorita 100% Ajá Y estamos súper agradecidos Te quiero decir algo Que ya habíamos anunciado Ajá No nos dimos cuenta Porque ahora que Hemos estado Para el beneplácito De ustedes Sacando cachitos Para TikTok De TikTok Sí Nos hemos puesto A ver los episodios Y yo he descubierto Y yo he descubierto Que anunciamos mucho El contenido exclusivo Y todavía Ajá Y todavía no lo sacamos Entonces ya Ya cuando esto salga Ya que esté Sí Cuando esto salga Que esté sacado Esté sacado Eh Vamos a hacer Ya estamos haciendo Contenido exclusivo Para ustedes Haya uno Haya mil millones Ya pronto Ya pronto se va a estrenar No ya 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 se Digo ya se estrenó O sea ya te puedes meter Y ya hay contenido Ya hay contenido Sí Ya lo haremos En Instagram En nuestras redes O al mismo tiempo Que esto si quieres Pero ahorita Ahorita ya se pueden suscribir Oye y si les decimos Del otro también Y hemos Va 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 Hemos ya grabado cosas O sea no crean Que estamos diciéndolo ahorita Desde el primer día Que nos saldamos Ya ni me acuerdo De que hablaban De multamedios Y no sé qué Seguramente tenemos Referencias medio vieja Recomendaciones Que mejor ya saquemos todo Ya todo el contenido ahí Y vamos a empezar a Semanalmente sacar Por lo menos dos contenidos Exclusivos Ajá Y va a costar muy barato Entonces ahí métanse En el canal de YouTube Que están ahorita aquí O si no vayan Unirse dice ahí En la página de internet Ajá En la página de En la página En el YouTube www.youtube.youtube Joe No pero es Joe punto No es Youtube punto B B B Punto com Diagonal X mayúscula Z minúscula 0 6 7 1 Guión bajo Signo de número Signo de interrogación Signo de interrogación Igual SWR El minúscula Enter Y ya Frutos fritos Entras Nunca has tratado De teclear uno de esos Sí porque lo tienes En una imagen Sí 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 Claro Y no le das Algo te falla Sí siempre Siempre Es que era diagonal Así La doble La doble Era mayúscula Sí 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 Entonces Ay no que estrés Este Bueno Entonces para que ya se metan Por favor Y les prometemos Que está De carcajada Loca y larante Y además temas diferentes Que los que hablamos aquí Recomendaciones de series Y películas Está padrísimo Ya eso es lo que quería decir Porque ya lo hemos anunciado Y no lo tenemos Y este viernes ¿Qué te parece? Viernes Se estrena Maratontos Yeah No sé si lo hemos comentado En estos programas ¿Quién sabe? Pero un día se nos ocurrió Así de grabemos algo Cualquier otra cosa distinta A ver qué pasa Y entonces teníamos aquí En los Goncureal Studios Un maratón Juego de maratón viejo Ajá Lo sacamos así de que Pues cada quien una tarjeta Y hay que hacernos las preguntas Es para mí Ajá El contenido más divertido Que yo he hecho en mi vida Que yo mismo Ese contenido es más divertido Que yo mismo Es más divertido que yo Ajá En general Yo no sé No voy a hablar por ti Por tus proyectos Ajá Pero yo nunca me había divertido Tanto en mi vida Sí Me encanta Me encanta Como los Leyendo preguntas De cultura general Y los chistes Que se avienta Cacho Y Juan también Gracias De Nos agarramos de que si el nombre Que si la ciudad Que si no sé qué Que si de todo No mames O sea estoy súper orgulloso Me encanta frutos fritos Es la deli Absoluta Sí Pero maratontos Pero para efectos de risa Yo creo que maratontos es No Y aparte deja tú eso Que estamos haciendo una labor A la comunidad Que aparte de que nos estamos riendo Nos estamos quedando menos tontos Además efectivamente Ajá Efectivamente Estamos diciendo cosas De cultura Les va a encantar Y además ya empezamos a Ya Bueno no No voy a decir a quién Pero ya tuvimos una invitada especial Ajá Que lo vamos a A dos Dos invitados Bueno uno ya sabemos Rockstar va a estar con nosotros Sí Ah esto también ya seguramente salió ella Pero bueno Si no Si ya salió Pues es Daniel Atreco Si no No digo quién No digo Entonces Que la amamos La adoramos Sí Ahora Estamos todavía muy cortitos de vistas Bueno no sé Tal vez para ahorita Ya nos hicimos súper virales y todo Si está usted Ahí sí usted Sí Si está usted ahí en casita Viendo esto En este momento Es porque de verdad nos quiere Y Gracias Pero entonces vamos a abusar De esa confianza Y decirles Por favor compartan Compartan Bebecines No sean envidiosos De los que ustedes ríen Ahorita Permitan que los demás se rían también Exacto Que además Que bonito Porque Porque lo pueden platicar Ajá Link Ahorita Ahorita En el grupo de Whatsapp De sus compas Ajá Ahorita En su Instagram Tres segundos te tardas Eso es nuestro Tres segundos O En su Instagram Ay mira que estoy viendo Frutos fritos Arroba Cachacantú Arroba Goncuriel Arroba Frutos fritos Ah sí Una historia de Instagram Y nosotros lo compartimos también Eso es súper útil para nosotros Porque entonces la gente dice Ah bueno Hay gente Hay gente viéndolo Y no es nada más nosotros Les juramos Sí Que está padrísimo Y sabes que es lo cabrón Ajá Que sí está padrísimo Pero no nos creen Porque es de nosotros Lo vamos a lograr Eso Yay Gracias Bye bye Gracias Don Eric Bye 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 ¡Suscríbete!